¿Cómo se ha cambiado de ciclo? Tenemos un freno en el ciclo de movilizaciones del que veníamos en el 2011, pero también es cierto que ha habido otro ciclo de movilizaciones que ha arrancado este año con bastante fuerza y que van más encaminados a algunos como a mejorar condiciones de vida concretas de la gente. Otros son también más transversales, como pueden ser el de las pensiones, el de los alquileres o el movimiento feminista que ha cogido fuerza y que de hecho, bueno no sé, antes hemos tenido un taller sobre feminismo, pero en paralelo había uno de comunicación. Nos han dicho que no podíamos comunicarnos solo hacia el hombre, blanco, varón y es cierto que la visión economicista muchas veces va dirigida a esto. A todas nos ha parecido bien hoy y en cambio en otros momentos esto había generado más diversidad de opiniones. Por lo tanto, es cierto que hay un cambio en esto y es cierto que hay que incluirlo también en todo lo que es la parte económica. En la parte de la institución, que es como la otra pata en la que trabajamos desde la red, porque tenemos un sector movimentista y un sector que está en las instituciones, también ha habido un cambio, o sea, teníamos lo que se llama el bloque del cambio, que entró en las instituciones de diferentes maneras, vivíamos en una situación de bipartidismo, que esto ahora está en cuestión y también se ha abierto más el marco de lo que era posible o de lo que parecía que era posible. Se entró en los gobiernos locales y allí donde se gobierna, se gobierna en minorías precarias, que yo creo que después nos podéis contar un poco qué tal es, y además se gobierna heredando deudas de malos gestores y con una austeridad injusta que nos imponen, lo cual hace bastante complicado llegar a poder hacer todo lo que se quería hacer. Se ha hecho menos de lo que se quería, pero obviamente se ha hecho muchísimo comparado con las posibilidades que había. En los diferentes encuentros hemos ido explicando cómo se hará después, como opciones para superar los marcos actuales, pero es obvio que hay que llegar a conseguir cambios a nivel de Congreso, a nivel de Estado. También es cierto que hay otras mayorías ahora en el Estado, que no son las mismas que había antes, aunque a la hora de hablar de democratizar la economía sigue habiendo reticencias y sigue habiendo una tendencia a que nos quedemos bastante solas con medidas que van más allá de reformas leves. Si tú quieres tocar los grandes intereses de las grandes empresas eléctricas, pues encuentras muchas pegas y pocos aliados. Si lo que quieres es hacer medidas más leves, es más fácil encontrar alianzas. Pero es cierto que hay un cambio en la dinámica de fuerzas del Congreso, que se han conseguido llevar para adelante mociones, para reales decretos, que todo esto es como histórico, porque no había pasado antes. Que se han hecho cambios en leyes que han mejorado y que incluyen algunas de las cosas que desde la red se habían ido pidiendo. Y ahora nos encontramos con un acuerdo de presupuestos, que también se habla de que es un acuerdo de legislatura, que implica que se proponen partidas en los presupuestos, pero también otras medidas que van fuera de los presupuestos, como puede ser el tema de las violencias machistas o el tema del salario mínimo interprofesional, y medidas que van incorporadas como disposiciones adicionales, como ya teníamos en otros momentos. A nivel local se ha conseguido muchísimo menos de lo que se proponía. Hay otras medidas que no son estrictamente locales que darán algo de aire a las administraciones locales. Se flexibilizan un poco las inversiones financieramente sostenibles, se eleva algo la tasa de reposición. Bueno, hay algunas mejoras, pero obviamente son aún bastante menos de lo que aspirábamos en un inicio. Entonces, bueno, básicamente yo creo que esto sí que abre una situación en que hay como un punto de inflexión. Veníamos de una tendencia en que todas las modificaciones que se hacían eran más austeritarias, más autoritarias, más antisociales, entonces parece que puede ser un freno y el tema es cómo avanzamos desde este punto de partida. Porque el delegando no es suficiente, ya lo sabemos, sin la presión en la calle no conseguimos nunca cambios. Entonces, tanto en lo que se refiere a los presupuestos como a los acuerdos, lo que habrá que ver es cómo reacciona la Comisión Europea, por ejemplo, con el tema de la senda de déficit, cómo se van modificando estos acuerdos en función de las negociaciones que haya con otros grupos, cómo desde el grupo confederal mantenemos la presión para que todo lo que se ha acordado no se vaya para atrás y seguir avanzando en el resto de temas que teníamos. Y aquí lo importante continúa siendo el tema de la presión social exterior. Porque las medidas que se han conseguido mejorar no son solo porque sean buenas ideas que tuviéramos en el grupo confederal, sino porque son demandas que estaban con fuerza en la calle. Las más evidentes son las de empleo con el salario mínimo, las de temas de violencias machistas, las de vivienda, las de pensiones, o sea, son las reclamaciones que estaban en la calle. Así que yo creo que en esto la red tiene bastante que decir y que de este taller podríamos intentar, o sea, de esta sesión, podríamos intentar que salieran como peticiones que son importantes, estén ahora mismo sobre la mesa o no, y que creemos que hay que continuar empujando, ya que al final la red, la gracia que tiene es que combina actores de movimientos sociales y actores desde dentro de las instituciones y que, bueno, que nos queda un largo camino como para revertir la austeridad, se abre una posibilidad o un ciclo de posibilidades, pero aún queda muchísimo que hacer. Y yo creo que con esto, más o menos, le damos la palabra a ti. ¿Sí? Vale, bueno. En primer lugar, muchas gracias a la organización por invitarnos y estar presente. Y bueno, os pido también disculpas por adelantado porque cuando termine tendré que salir porque tengo que estar en un acto que tenemos en el pueblo. Y bueno, comentaros por poneros un poco en contexto que, yo soy, como ha dicho, soy concejal, primer teniente de alcalde de Jilena, es un pueblo de 3.800 habitantes, un pueblo de la Sierra Sur de Sevilla, cuya economía gira en torno a la temporada de la aceituna, a lo poquito que hay ahora, también un poco en torno a canteras de piedra caliza que tenemos. Y bueno, digo que lo pongo en contexto porque también es bueno salirnos un poco del urbano-centrismo que tenemos también en la izquierda, que afecta bastante y que aquí presentes ayuntamientos tan grandes, pues también es importante tener visiones y experiencias, digamos, del mundo rural. También daros las gracias por eso. Bueno, os comento, nosotros somos una agrupación de electores alternativa por Jilena. Estamos gobernando en coalición junto con Izquierda Unida. La oposición allí es el PSOE exclusivamente. Históricamente siempre se han presentado dos partidos, PSOE-Izquierda Unida, el Partido Popular no se presenta. La gente le da un poco vergüenza mantener la memoria y le da un poco vergüenza presentarse con las siglas. Y bueno, digamos que nosotros interrumpimos en las últimas elecciones un grupo bastante joven. Yo iba primer candidato, tenía 25 años, la compañera concejala que venía en la segunda de la lista tenía también 25 años y el tercer compañero que venía en la lista pues tenía 22. Así que somos un grupo bastante joven y bueno, sacamos tres concejales y Izquierda Unida sacó otros tres, el PSOE cinco y como decimos pues gobernamos conjuntamente. Veníamos principalmente de una asociación juvenil que montamos en el pueblo, se cruzó por medio el tema de lo que es el 15M, también porque nuestro pueblo es un pueblo histórico del SOC, de sindicatos del campo, del sindicato andaluz de trabajadoras y trabajadores y teníamos también una base sindical, una experiencia de lucha sindical y bueno, pues también un poco lo mismo, a estos chavales jóvenes si tanto queréis presentarse a las elecciones y bueno, pues eso hicimos un poco, montamos lo que es la asamblea, la agrupación de electores y bueno, conseguimos pues estar presentes. Os cuento con todo esto, con toda la ilusión del mundo, con todas las ideas por hacer, nos presentamos en el ayuntamiento y en el primer mes pues nos encontramos con un ayuntamiento endeudado hasta la ceja con seis millones de euros de deuda en un pueblo de 3.800 habitantes, de los cuales esos seis millones, dos millones y medio es con hacienda, un millón, más de un millón y medio es con seguridad social, otro millón de euros son facturas, que no estaban ni siquiera facturas de, digamos, en el cajón y el resto pues otros 300.000 y pico en préstamos bancarios, el resto deudas también al consorcio, en fin, un panorama bastante bueno. Y esto pues conlleva y atado al tema de que la PIE, como bien ha comentado, la participación al ingreso del Estado, es decir, el dinero que el Estado da a todos los municipios y ciudades, por fin, por habitantes, por ingresos, etcétera, a Xilena le corresponden unos 50.000 euros al mes, lo tenemos retenido al 100%, es decir, nosotros, bueno, el Estado ha desconectado con nosotros antes que Cataluña, sin tener que hacer, no nos ha hecho falta referéndum ni nada, no recibimos ningún ingreso, solamente funcionamos con los ingresos municipales y la Patrica, que es lo mismo, pero de la Junta de Andalucía. Y, bueno, esto lo digo un poco de broma, pero en los primeros momentos fue bastante duro, porque no nos esperábamos ese nivel de endeudamiento ni esa dificultad que nos habíamos enfrentado, porque eso no solo supone que no vas a recibir 50.000 euros al mes, que es lo que te correspondería, sino que, además, al tener deudas con Seguridad Social y Hacienda, también por la ley de subvenciones del Estado, no recibimos ninguna subvención. Es decir, todos los técnicos que hay en los ayuntamientos, de cultura, de deporte, los trabajadores, todos esos los mantenemos el ayuntamiento a pulmón, cuando lo normal es que lo financie la Diputación o lo financie la Junta, que lo financie un 50, un 60%, nosotros lo mantenemos al 100% y, por supuesto, cuando entramos, una de las líneas rojas que marcamos era no despedir ningún trabajador, ninguna trabajadora, y, bueno, pues a día de hoy siguen ahí, pese a que son puestos, como decía, subvencionados y que el ayuntamiento mantiene a pulmón. Y eso, entre otras muchas cosas, el PER, que, como sabéis, pues en Andalucía es una parte fundamental, es otro motor económico que tenemos los pueblos andaluces. El PER, estuvimos un año y medio sin PER. Explícale tú a la gente que está trabajando en el campo, deseando de juntar las peonas para salir a trabajar 15 días o un mes en las obras públicas, y, bueno, explícale tú que no tienes PER, ¿no? Como eso, muchas subvenciones. Afortunadamente, conseguimos el tema del PER, los conseguimos a través de un consorcio, es decir, digamos que el dinero no viene al ayuntamiento, sino viene a un consorcio y a través del consorcio gestionamos, en fin, bueno, buscamos aquella manera de sortear, como decía, esos requisitos. Y, bueno, como decía, con un presupuesto, que no lo he dicho, Xilena contaba con un presupuesto de 2.800.000 euros y, como decía, una deuda de 6 millones. Entonces, imaginaros, cerramos el ayuntamiento durante dos años y empezamos de cero. Era lo que nos proponían. Porque, bueno, nos proponían, básicamente, lo que acabo de comentar, porque los primeros meses, igualmente, tuvimos una reunión con Hacienda. Estuvimos reunidos en Sevilla con el delegado de toda Andalucía y lo que nos dijo era que para el señor, además fueron palabras textuales, además se me olvidarán, para el señor Montoro, Xilena es un pueblo muerto. Entonces, a mí se me pone todavía los pueblos de Punta Gávez que lo recuerdo, porque con toda la ilusión de llegar allí y que te digan eso, y entonces te planteas y dices, bueno, entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Les dejamos las llaves, os dejamos las llaves del ayuntamiento y, bueno, ya está. Y os dejamos, desde luego, el trato que tuvimos fue lamentable y comparándonos allí con, es que, bueno, las empresas también, es que las empresas cumplen y Hacienda trata a todo el mundo por igual. Y tú le miras con la cara y dices, sí, en vez de estar aquí el ayuntamiento de Xilena, no sé, estuviera cualquier club de fútbol que hay con las deudas que tienes con la Acienda y con la Ciudad Social y los favores que les hace y los favoritismos que tienen, en fin, somos un ayuntamiento, tenemos que prestar servicio, no somos una empresa. ¿Qué hacemos? Cerramos la piscina, cerramos las instalaciones deportivas, cerramos el colegio, que también lo mantenemos los ayuntamientos. En fin, bueno, increíble. Bueno, pues, pese a eso, ¿qué vamos a hacer? Bueno, responsabilidad y tirar para adelante. Nos pusieron en lo alto de la mesa, por parte de lo que es la Secretaría de Intervención del Ayuntamiento, nos puso en lo alto de la mesa un plan de ajuste, que fue otra patada, otra vez echarnos las manos a la cabeza, porque, entre varias cosas, bueno, pues, nosotros tenemos el agua pública, municipal, ni siquiera está en consorcio, digamos que la tenemos al 100%, pues, nos ponía que teníamos que privatizar el agua, privatizar el servicio de ayuda a domicilio, privatizar completamente el servicio de basura, que la tenemos, digamos, mixta, subir los impuestos un 50%, un 70%, en fin, por supuesto, despedir a los trabajadores de los cuales nos teníamos subvención. Bueno, pues, de esas cosas ninguna hicimos. Dijimos, vamos a buscarle a esto la huerta y lo haremos de otra manera. Y la manera es muy sencilla. Hicimos, en primer lugar, es verdad, tuvimos que meterle mano al tema económico, hacer un ajuste presupuestario, no, evidentemente, no en los márgenes o en los apuntes que nos marcaban. En el tema del agua dijimos, bueno, vamos a hacer una gestión más eficiente. El agua presentaba un déficit de un 70%, unas tasas de agua que no se habían tocado en 10 y 15 años. El IBI, que no solo es que no se revisó, es que en el año 2012 se bajó un 20%. Es decir, y esto, si hay algo que hay que llamar populismo, yo creo que es eso. El PSOE en la oposición presenta una moción para bajar el IBI un 20%. Y en los pueblos, como explicaba, en los pueblos como el nuestro, pues, nos guste más o nos guste menos, el IBI es el 60% de un presupuesto, es la poquita recaudación que podemos tener. La oposición presenta, claro, todo el mundo contento, no, nos van a bajar los impuestos un 20%, pero no presentan un plan económico, un plan de cómo vamos a mantener los mismos servicios con un 20% de ingresos menos. Pues, en ese momento, el gobierno vota que sí, para no salir de la foto votando que no. Y entonces, no solo eso, sino que además, con mucho menos ingresos, ampliando servicios. Y todo eso fue generando la deuda que nos encontramos de 6 millones de euros, principalmente con Seguridad Social de Hacienda, porque también al alcalde de turno, que era de Izquierda Unida, precisamente se le ocurren las fantásticas ideas de dejar de pagar la Seguridad Social y Hacienda de todos los trabajadores de la plantilla de lo que es el ayuntamiento. Entonces, se va generando una bola, se va generando una bola, que es lo que comentaba cuando nos encontramos. Calculamos, os comento, para el tema del IBI, que fue el ajuste más complicado que tuvimos que hacer, calculamos cuánto era el corriente de Seguridad Social y Hacienda, que venía a ser en torno a unos 300.000 euros, que no se pagaba, y dijimos, esto tenemos que pagarlo ya, ya inmediatamente, era básico. Y eso sí, tuvimos que incrementar el IBI, con todo el dolor nuestro, tuvimos que incrementarlo en un 25% de un año para otro, contando que cuatro años atrás se había bajado un 20%. Entonces, claro, son medidas que a nadie le gustan y que, por supuesto, no venimos a tomar ni mucho menos, pero cuando te encuentras con la realidad, pues estábamos hablando hace poco con el compañero de Zaragoza, que nosotros estamos haciendo un poco el trabajo sucio, también muchas veces, y bueno, pues también qué vamos a hacer, es lo que nos ha tocado en algunas ocasiones. Como decía, pero no solo eso, también hemos trabajado de otra manera diferente, por ejemplo, con los bancos directamente, hemos, de hecho, no tenemos ningún préstamo, no hemos vuelto a sacar ningún préstamo con bancos directamente, trabajamos a través de lo PAES, de diputación, de adelantos extraordinarios, porque no tienen comisión, no tienen intereses, en fin, y una serie de medidas con un ajuste presupuestario, como decía, al límite, el mínimo, y de la manera más progresiva posible. Esto nos ha posibilitado, junto con otros tres puntos, que también es una parte fundamental, ya no solo la parte económica, que bueno, que como tampoco tengo mucho más tiempo, no puedo entrar mucho más en detalle, sino también la parte política y social, porque vale, está bien que seamos gestores, que además demostremos que somos buenos, sino que también, a ver, yo creo que los ayuntamientos no somos, quieren que seamos floreros, pero para eso que esté el PSOE y el PP, creemos que tenemos que hacerlo también de una manera diferente, y no todo es lo económico. Entonces, nos basamos principalmente en el tema de la transparencia y de la información, al mes, como decía, al mes justo de entrar, en el mismo mes de junio, hicimos público en una asamblea, en el pueblo, convocamos al pueblo, en una asamblea de 200 personas, le dijimos a la gente que había 6 millones de euros de deuda, y que a eso nos teníamos que enfrentar todos, en fin, socializar el problema, y hacerle ver a la gente que tenemos que lidiar con eso. Junto con el de la participación, actualmente trabajamos principalmente en tres comisiones, en la comisión de deporte, en la comisión de festejo, que digamos es el presupuesto en un pueblo donde más se puede mover y donde también participan muchísimas asociaciones, y también verle, por ejemplo, en la comisión de deporte que realizamos una recientemente, pues convocamos a todas las asociaciones deportivas, fútbol, baloncesto, fútbol sala, etcétera, y bueno, y se plantea pues que tenemos de presupuesto 16.000, 17.000 euros, y cómo lo repartimos, cómo lo hacemos, y cómo vamos a trabajar. Entonces, haces consciente también a las asociaciones pues un poco de lo que estaba diciendo, de lo que hay, y cómo tomar medidas para seguir adelante sin cortar ningún tipo de lo que son servicios y ayudas a estas pequeñas asociaciones, que son las que dinamizan y mueven el pueblo. Igualmente, en la comisión de Hacienda, en la que sacamos todos los datos, donde están presentes los partidos políticos, bueno, el equipo de gobierno y lo que es la oposición, y ahí, bueno, se hace un balance, como decía, de lo que es la deuda hecha, y reflejamos los datos certificados por la Secretaría y por la intervención, y hasta incluso aplaudidos por la oposición. Llegamos a un pleno, lo explicamos en un pleno, y la oposición reconoce que estamos haciendo un buen trabajo y que lo hemos hecho bien. Y, bueno, actualmente, pues, todo eso lo tenemos colgado en el ayuntamiento de Jilena, y hay un tablón, típico tablón de anuncios, ¿no? Pues, ahí tenemos colgado toda la gráfica, todas las deudas, dónde va, hasta el último céntimo de Jilena y lo que se ha gastado. Hemos ahorrado unos 300.000 euros de deuda, es decir, hemos reducido esos 300.000 euros de deuda, pero no solo eso, sino que, además, hemos pagado de deuda heredada de la Seguridad Social y Hacienda y Bancaria 783.000 euros de un presupuesto, como decía, que actualmente está en 3 millones de euros. Y, bueno, en fin, como decía, no hay varitas mágicas, es simplemente lo que, como estaba comentando y como muchos de ustedes sabéis, como decía, el tema del ajuste presupuestario, el tema de la información y participación, porque es de la única manera de hacerle entender, de hacerle accesible al vecino y vecina, que, bueno, que a lo mejor en un pueblo o en ciudades, pues, vemos que como que hay dificultad a la hora de llegar a estos temas, pues, de la manera más sencilla explicada posible y haciendo partícipe a la gente. Junta a eso, como decía, la información, la participación en comisiones, hasta el punto de que también hemos llegado a realizar dos referéndums en Xilena. Uno de ellos era por el tema de obras, las obras del PER. Cuando llegamos teníamos unas obras que no las podíamos afrontar, entonces, a la hora de decidir las obras, pues, las hicimos también por referéndum. Y también otro tema, un poco más espinoso, que era en cuanto a una cantera municipal que quería reabrir lo que era la cantera, pero mantenía una deuda con el ayuntamiento y la sigue manteniendo porque no le hemos dado lo que es la licencia de más de 200.000 euros. En ese referéndum pusimos como primer punto que la cantera, si se volviera a abrir, tenía que pagar lo que era la deuda. La gente votó, la gente lo aceptó y al fin y al cabo con estas cosas se participó a la gente no solo de cuestiones deportivas o festivas, sino también de económicas y que son también fundamentales y principales en la gestión de un pueblo. Bueno, pues, después de la reunión esta con el técnico de Hacienda en el que nos dijo que para Montoro éramos un pueblo muerto, pues, me hacía una alegría de decirle que se joda Montoro y que se joda que aquí seguimos, que no hemos privatizado el agua, que sigue siendo pública, que no solo es que no hemos privatizado el servicio de ayuda a domicilio, sino que hemos hecho una bolsa nueva de empleo público, hemos hecho otra con el conseje desde el colegio, la bolsa de basura la hemos ampliado, hemos hecho por primera vez también los presupuestos participativos, con poquito, nos gustaría más, claro, evidentemente, pero bueno, es lo que tenemos y hemos inaugurado un museo que es referente a Andalucía, os invito a que vayáis, es un museo precioso y bueno, con esa invitación yo os dejo y también un poco como decía al principio, saliéndonos del urbano-centrismo, pues estaría bien que un próximo encuentro se haga en el medio rural, que Xilena es un pueblo muy bonito, si los organizadores quieren tomar nota y bueno, muchas gracias. Bueno y como decía, os pido disculpas, tengo que marchar, me hubiera gustado estar más tiempo y si después hay alguna pregunta o bueno, si estoy aquí para lo que queráis, ¿vale? Muchas gracias. Buenas tardes. Se supone que lo que me tocaba a mí explicar es cómo las leyes españolas deben cambiar, yo creo que radicalmente para que los ayuntamientos puedan hacer otras cosas y además hacerlas de otra manera, gobierne quien gobierne, si somos los buenos y las buenas, pues obviamente, pero si vuelven los malos también, porque hay una obviedad que para mucha gente yo creo que es invisible, no para la mayoría de la sociedad pero sí para legisladores. Los ayuntamientos son la administración más cercana para la mayoría, posiblemente la única administración cercana para la mayoría de la gente. Las decisiones que tomamos en los ayuntamientos dependen fundamentalmente de cómo se condicionan los hábitos y los hábitas, es decir, los modos de vida y los lugares donde la mayoría vivimos. Bueno, pues esto que es una obviedad es invisible para los legisladores. Se les olvida cada día a la primera puerta a la que llama cualquiera para un asunto de vivienda, de agua, de luz, de subsistencia, ya no de vida digna sino de subsistencia es un ayuntamiento. Educativa, cultural, siempre es un ayuntamiento y esa obviedad es tan invisible como que cuando se legisla en este país hay una causa pendiente absoluta de la democracia española desde el año 75 que se llama financiación justa y estable de los ayuntamientos. Durante la llamada crisis que habría que llamar estafa oficialmente y en voz bien alta, durante esta estafa que llaman crisis todos los municipios pequeños, medianos y grandes hemos visto los servicios sociales colapsados buscando soluciones para vecinos y vecinas desahuciadas, para pagar recibos de luz, para cualquier cosa de la mera supervivencia. Desde la reforma de la constitución del año 2011 con la estafa como excusa se han hecho unas cuantas modificaciones legislativas que han limitado la autonomía local y que han limitado el papel fundamental que los ayuntamientos tenemos en la vida cotidiana de la mayoría. Y me gustaría recordar si alguien nos ve hoy alguna vez a esos que se quieren llamar con tanto gusto constitucionalistas frente a los que la queremos cambiar que este principio básico de la autonomía local está reconocido en la constitución si no me equivoco artículo 140 y que además hay uno que es el artículo 142 que dice que el Estado debe asegurar la financiación suficiente a los ayuntamientos para que presten los servicios básicos necesarios. Bueno, pues usaron un doten estúpido sagrado que llamaron reducción imprescindible del déficit público que además de una estupidez es una mentira y que además de una estupidez y una mentira es algo que está casi hundiendo a los ayuntamientos. Voy a explicarme porque quiero concluir en el tiempo con propuestas. Hay, a mi modo de ver bueno, muchas pero básicamente dos formas de analizar qué es y por qué se produce y cómo se puede solucionar el llamado déficit público y por lo tanto en un principio marxista básico si hay dos formas tesis 11 de Feuerbach si hay dos formas de analizarlo hay dos formas de cambiarlo y de controlarlo una esta es la fácil se pueden utilizar las herramientas convencionales para reducirlo ¿cómo? fácil disminuir el gasto público y asumir las terribles e injustas consecuencias que eso conlleva para la desigualdad y los derechos sociales los conquistados y los que han estado por conquistar esta es la fácil la neoliberal la cutre y la que se hace habitualmente y luego está la otra que es la compleja pero que es la interesante la atrevida la valiente y la útil que es analizar la complejidad de las causas de este déficit su impacto social y su impacto económico yo creo que este análisis bueno no creo que no creo nada que eso ya te lo pienso yo pienso que este análisis hay que hacerlo con un objetivo fundamental que es reducir las desigualdades sociales y las territoriales que son dos cosas complicadas y no siempre paralelas en ese objetivo es imposible de cumplir cuando los ayuntamientos estamos atados de pies y manos porque hay reglas de gasto injustas porque se impide invertir los ahorros de las vecinas y de los vecinos en la lucha contra la desigualdad no se puede crear empleo digno y estable no se pueden fortalecer a veces ni siquiera mantener servicios públicos potentes que protejan por igual a todo el mundo porque hay que reducir ese maldito déficit que otros han creado bueno ya he dicho que se ha optado por lo fácil y por lo macabro que es la política más liberal en un doble sentido y que todo el mundo puede comprender y que tiene en la cabeza que es ajustar por un lado los salarios para así asegurar el beneficio de las grandes empresas que no siempre de las pymes y del mundo autónomo que junto a las rentas del trabajo es quien sostiene verdad la economía real de este país lo demás es falacia eso fenómeno los pijos lo llaman competitividad pero tampoco es verdad y por otro lado reduciendo el papel y la calidad de los servicios públicos cuanto más peor es un servicio público más barato te resulta y más fácil es justificar su privatización porque como el público no funciona lo vamos a privatizar y así cerramos el perverso el círculo perfecto de devolver todo el beneficio a los de siempre la lucha contra el déficit público por supuesto que hay que controlarlo yo no creo que el déficit público tenga que ser ilimitado infinito yo creo que hay que controlarlo otra cosa es cuando donde por qué y para qué y cómo nunca puede servir para convertir el estado de bienestar por maltrecho que sea el nuestro que es el que además gestiona los riesgos y las seguridades colectivas para convertirlo en un estado asistencial porque entonces es un mero instrumento administrativo para gestionar los riesgos individuales y ahí se acaba toda posible toma de conciencia colectiva toda solución colectiva y toda política para la mayoría porque algunas no queremos gobernar para todos es mentira imposible y malo queremos gobernar para la mayoría algunos pocos que les vayan dando que ya les va tocando lo digo para ese cuento neoliberal de hay que pensar en todos no eso nada hay que pensar en la mayoría porque cuando se habla de pensar en todos se habla de pensar en los todos publicados que viene a ser la mayoría poderosa o económicamente emancipada bueno pues esta transformación y destrucción del estado de bienestar yo creo que se ha hecho de un modo lento cuidadoso pero implacable en nuestras narices y con nuestro permiso al menos sin una reacción suficiente ¿de qué modo? primero ya lo he apuntado antes cercenando el empleo público desde el año 2012 tengo aquí algunos datos se recrudece a través de los presupuestos generales del estado la tasa de reposición de efectivos o sea no se puede sustituir ni sustituir bajas de funciones jubilaciones excedencias etcétera de los trabajadores y trabajadoras públicos municipales del año 2012 al 2014 la tasa de reposición es cero toda pérdida queda sin sustituir salvo un 10% de reposición para colectivos que son fuerzas de seguridad docentes sanitarios etcétera que no me parece en principio mal pero que si os dais cuenta ninguno de ellos es un servicio público prestado por un municipio ninguno el abandono a los ayuntamientos es absoluto en mi opinión esta situación se ha mantenido el tiempo con unos pequeños cambios pero mantenido en la esencia y como las administraciones no podían contratar se justificaba el círculo vicioso y perverso del que hablaba antes si tú querías mantener un servicio público más o menos básico ¿qué hacías? privatizar o elegantemente dicho contratar a una empresa privada o generar una subcontrata en el mejor de los casos por concurso público en el peor de los casos a dedo habitualmente con un concurso público más o menos amañado que también es un modo de privatizar y eso ha supuesto una drástica reducción de personal público para atender los servicios públicos en Zaragoza que somos una ciudad de 700.000 habitantes aproximadamente y con una plantilla que rozaba los 4.500 4.500 personas han supuesto 753 empleos menos en este tiempo es decir los servicios públicos municipales han reducido su calidad y su efectividad por falta de personal además que los que han quedado son los más viejos puesto que nos han sustituido por gente nueva y a mí me parece patético y desolador que el Estado Central tenga que decirle a los ayuntamientos cuántos trabajadores o trabajadoras tiene que tener un ayuntamiento y para qué para qué los tiene que tener porque ya no alguien mejor sino alguien más que un propio ayuntamiento sabe para qué quiere o para qué necesita unos trabajadores municipales digo yo que en algunos sitios para piscinas o parques en otros para basuras en otros para obras menores y en otros no lo sé para lo que sea menester escuelas infantiles pero nadie más que un ayuntamiento sabe eso voy a saltarme las gráficas porque creo que los datos aquí si se comprende el concepto no son necesarios el segundo modo en que se viene destruyendo el Estado de Bienestar y asfixiando ayuntamientos una famosa ley que la mayoría conoceréis supongo que es la ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera del 2012 y que viene a desarrollar aquel asalto a mano armada y nocturno perpetrado por el PSOE y por el PP en el gobierno Zapatero que es la creación del artículo 135 de la Constitución donde se proclamó claramente un principio destructor que es primero van los bancos y los detrás que arreen para desarrollar ese maldito artículo se crea esta famosa ley que es una muy bonita estabilidad presupuestaria sostenibilidad bueno de ahí derivan dos esperpentos que ya digo asfixian a los ayuntamientos uno la regla de gasto de los últimos informes oficiales se desprende que por esta regla atención por favor atención por esta regla la maldita regla de gasto existen en España más de 24.000 millones de euros en las cuentas bancarias de los ayuntamientos que es dinero público de los municipios ahorrado por los vecinos y las vecinas que no se pueden gastar 24.000 millones de euros no voy a preguntar si os imagináis lo que podríamos hacer con eso porque yo tampoco sé que son 24.000 millones de euros por imaginar puedo imaginar la luna pero este dinero existe en España en cuentas bancarias de los ayuntamientos y no se puede gastar porque lo prohíbe la regla de gasto supone que cuanto te has gastado el año corriente este por ejemplo al año siguiente al cierre del ejercicio es lo que te puedes gastar otra vez es decir si yo el Estado decido que al año que viene solo puedes incrementar tu gasto en un por ejemplo 1,8% que fue el año anterior significa que cuanto menos gastes menos puedes gastar el año siguiente y cuanto más gastes cuanto más violes la propia ley más te van a dejar gastar el año siguiente en una estúpida contradicción que ahoga el dinero público de los municipios y que aumenta la deuda del reino de España a efectos ante Bruselas que es la que luego justifica que el gobierno de España haga de pagano a los municipios que somos en su mayoría los únicos que hemos cumplido con cierto equilibrio financiero nos pasó en Zaragoza le ha pasado a Madrid en Zaragoza en 2015 cuando llegamos al gobierno nos encontramos mil millones de euros de deuda en un presupuesto de 705 millones mil millones incluidos unas sentencias condenatorias de años anteriores no pagadas incluidas unas partidas perdón unas partidas económicas en los servicios públicos básicos infradotadas es decir ejemplo concreto que si el transporte urbano de autobús cuesta 35 millones de euros anuales pues en la partida última había 23 y así las anteriores esos agujeros se iban acumulando más las deudas impagadas mil millones de euros el primer día en el tranvía yo me puse unas gafas negras miré por la ventanilla y me puse a llorar porque no sabría cómo iba a empezar a trabajar con este engendro que nos había tocado ¿qué hicimos? desobedecer a Montero a Montoro y recuerdo el cierre en Madrid de la campaña electoral legislativa en un acto con Pablo Iglesias y con alguna gente más y yo soy muy desbocarrado y dije pues que le den a la regla de gasto y volví en el tren pensando pues mira voy a hacer eso le van a dar a la regla de gasto y nos saltamos la regla de gasto ¿qué pasó al año siguiente? que nos premiaron como me había salto la regla de gasto nos habían dejado y nos dejaban gastar un 1,8% más de lo que gasté el año anterior resulta que podía gastar más dinero que se hubiera cumplido las estupideces de Montoro eso pasó me la salté no lo volví a hacer nunca más porque luego bueno os contaré por qué pero el caso es que nos la cargamos y descubrimos una palabra muy graciosa que parece un insulto que cuando uno va un poco así puede decir en plan gracioso cuando va de fiesta porque es muy bonita que es anatocismo anatocismo significa intereses sobre los intereses descubrí que teníamos que pagar los intereses y los intereses sobre los intereses impagados eso es anatocismo está en el diccionario de la RAE bueno nos pidieron un plan económico financiero que tenía que demostrar que en dos años tenías que volver a la senda de las buenas prácticas montorianas que son más o menos iguales que las de ahora y si no el ministerio de hacienda nos intervenía el ayuntamiento ya digo que nos saltamos esa regla de gasto porque tenemos esa deuda básicamente de sentencias judiciales y de impagos de la EXPO del 2008 que está todavía sin acabar de pagar y eran 12 millones 55 millones en infradotaciones para el gas la limpieza pública parques y jardines las sentencias judiciales mil millones de deuda un endeudamiento del 126% cuando el límite legal está en 110 y que por cierto ahora mismo Zaragoza tiene en el 98 tuvimos que preparar un plan económico financiero para evitar la intervención y nos preguntamos que qué sentido tenía computar en regla de gasto por ejemplo los pagos de las sentencias o sea que pagamos 200 millones de euros en sentencias judiciales y nos lo imputaron a la regla de gasto como si hubiera sido una decisión política para construir un centro deportivo por ejemplo ¿por qué digo esto? por las propuestas que creo que tendríamos que hacer mejor dicho exigencias que teníamos que hacer al Estado para que estas cosas no siguieran pasando el otro esperpento para hacer ya las propuestas del que hablaba antes junto a la regla de gasto es el remanente de tesorería es decir lo que en términos brutos sería cuando cierras un presupuesto anual lo que te ha sobrado el ahorro o lo que no te ha dado tiempo a ejecutar y gastar en el año corriente bueno pues con esa ley todo ese dinero sobrante tiene que ir directamente a la banca o por vez primera en Zaragoza en nuestro caso en este año 2018 si has bajado del 110 del nivel de redundamiento que es el 110 pero podría ser el 150 o el 32 es un criterio que puso José María Azmar y que ahí continúa nos dejan hacer inversiones financieramente sostenibles después de pagar las cuentas pendientes ¿qué es esto? que el Estado dice en qué te puedes gastar ese remanente y en qué plazo y de qué manera oiga que voy a hacer un parque no, 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 no que no es sostenible ah pues entonces voy a hacer un centro deportivo no, 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 no es que eso tampoco es sostenible dígame qué coño es sostenible y te dicen farolas aceras asfalto pero tú te crees ministro que es normal que me tengas que dar permiso para asfaltar mucho o poco o nada en mi ciudad bueno pues sí eso es el remanente de tercerería y luego está la estabilidad y la sostenibilidad que le da el nombre a la famosa ley que suenan muy poéticas muy elegantes incluso tiernas sostenibilidad estabilidad es como el nombre de dos gatas dos gatas que se adueñan de tu corazón y de tu sofá bueno se adueñan pero no de tu sofá ni de tu corazón sino de tus dineros del dinero del pueblo la estabilidad es un principio que si lo aplicas con sentido común bueno tendría sus beneficios porque permitiría sanear cuentas pero que para calcular la estabilidad habría que contar las inversiones realmente como son me explico necesitas hacer una inversión de una carretera de un puente de un parque de un centro deportivo y tienes que pagarlo con el dinero del año en curso ¿en qué cabeza cabe? una inversión de un gasto corriente tienen que pagarlo los corrientes paganos del año pero una inversión de futuro tendrá que computarse en los siguientes años y tendrá que legitimarse la deuda para un proyecto sostenible ciudadano de la mayoría puesto que lo van a pagar y disfrutar las siguientes generaciones ¿no? no que no es estable la gata se ha vuelto leona peligrosa así se calcula la estabilidad y el beneficio voy a saltarme algunas cosas excepto una porque nos cuentan casi siempre que todo esto se basa en una normativa de la Unión Europea y también es mentira otra mentira montoriana que el PSOE por ahora ya nos dirá la diputada sigue manteniendo dice que se basa en un criterio de la UE sobre la estabilidad ya digo que es falso porque la regla de gasto y la morosidad comercial pago a proveedores no existe como prohibición ni como obligación en la Unión Europea hay una norma de la Unión Europea y esto es fundamental que dice que estos tipos de prácticas hay que aplicarlas en los ciclos económicos y cualquier economista yo no lo soy que soy artista me ha tocado esto pero yo soy artista sabe que los ciclos van y vienen porque sí y que son más o menos dulces y dolorosos por muchos factores unos provocados y otros ellos dicen que naturales los ciclos podríamos entenderlos de cualquier manera una forma de entenderlos por ejemplo son las legislaturas entonces ¿por qué no aplicamos criterios de estabilidad en legislaturas o en ciclos económicos de 5 o 10 años en lugar de en presupuestos anuales que asfixian ayuntamientos ¿por qué? ¿por qué? porque la UE habla textualmente en inglés y en cualquier traducción de ciclos no de años económicos así que es otra mentira que la UE nos exija este tipo de criterios y resumiendo ¿cuál sería según nosotras porque el equipo de economía de la ciudad elabora estos discursos el nuevo marco que no es radical ni progresista ni rojo ni verde sino simplemente democrático que ya sería algo el nuevo marco legislativo económico para los ayuntamientos que según pensamos debemos exigir desde la red y desde más allá al Estado uno una fiscalidad justa en los ayuntamientos es decir más autonomía para la aplicación progresiva de los impuestos locales fundamentalmente el IBI que es de lo que vivimos los ayuntamientos para que la teoría de la progresividad que también santifica la constitución sea real en manos de los municipios porque ahora no puedes hacer casi política fiscal progresiva en los ayuntamientos es decir recabar más de que más tiene y menos de que menos tiene porque no te lo permite ampliamente el Estado pago o compensación por parte del Estado de los bienes de la Iglesia Católica y otras iglesias si las hubiera que no tributan porque si el Estado Central quiere mantener la patrochada del convenio o contrato con el Vaticano y la idea de fundaciones es su decisión no la decisión de los ayuntamientos o sea que o se nos permite cobrar el IBI y la Iglesia en nuestro caso dos millones y medio más dos millones y medio de ley de fundaciones cinco millones de euros anuales que no podemos cobrar o si la quiere mantener que la mantenga pero que me dé los cinco millones a mí los cinco millones de Zaragoza que se los dé a Zaragoza y que el Estado Central se las apañe con el Papa modificar la ley de fundaciones que es donde curas y bancos se esconden porque cuando un banco o una iglesia o un colegio concertado crea una fundación también está exentado el IBI sería la primera medida dos redefinir las competencias que los ayuntamientos perdón prestamos cuando muchas de ellas históricamente prestadas desde los 80 son de las comunidades autónomas y en esa definición o las asume la comunidad como dice la ley o las mantenemos en los ayuntamientos pero las comunidades nos pasan el dinero que permita financiarlas y mantenerlas tres derogación de la tasa de reposición una ley estatal no puede determinar jamás en una democracia cuáles son los sectores prioritarios que en cada pueblo o ciudad serán distintos en función de la situación económica financiera política e incluso poblacional un millón de habitantes tres mil habitantes o tres mil habitantes cuatro no aplicar la regla de gasto bueno yo diría derogación de la regla de gasto eliminación de la regla de gasto pero mientras no se deroga por lo menos que los ayuntamientos que hemos cumplido con algunas reglas fiscales básicas que se flexibilice su aplicación para que podamos invertir el dinero y no vaya directamente a la banca es decir recuperar la autonomía local que ya digo fija el artículo 140 y 142 de la constitución cinco aplicación de normas y de estabilidad y sostenibilidad lo de las gatas por ciclos económicos como dice la UE y no por anualidades seis devolver las competencias a los municipios y acometer de una vez por todas la financiación de los ayuntamientos con un principio básico que se llama de subsidiariedad es decir la causa pendiente de la democracia de cómo se financia anualmente cada ayuntamiento y último y siete crear un banco público que permita otro tipo de condiciones de préstamos a los individuos y a las administraciones y con esto hay un bizcocho dejaremos a los ayuntamientos más chulos que un ocho gracias ¿se me escucha bien? bueno ante todo gracias por permitirnos el estar aquí es una responsabilidad es un placer también a la vez y yo os pido que no os durmáis porque sé que estos temitas son un poquito pesados y la verdad es que bueno voy a intentar hacerlo eminentemente práctico voy a pasar de puntilla por la teoría porque ya Fernando lo ha explicado me ha encantado tu exposición me ha encantado y después las sintásticas he hecho al final genial pasame la copia te la copio entera te la compro pero bueno ya ha sido se me escucha mejor ahora ¿no? así ¿no? ¿se me escucha bien? estáis dormidos no me estáis diciendo que sí ni que no no me lo puedo creer bueno a ver yo lo que estaba diciendo es que iba a ser un poquito más más práctica contar porque ya él ha explicado muy bien en qué situación estamos ¿no? la situación en la que nos encontramos todas sabemos ya que bueno que con la ley Montoro la famosa ley Montoro pues no solamente es que tengamos la regla del gasto tenemos la ley de estabilidad presupuestaria tenemos la regla de endeudamiento tenemos varios ejes transversales que nos afecta a casi todo lo que hacemos económicamente y financieramente en cada municipio ¿esto qué ha significado? ha significado pues un recorte competencial a nivel municipal a todas luces y por tanto ha significado que los servicios municipales los servicios públicos que prestan nuestros municipios pues se vean totalmente mermados en calidad y en cantidad y a la vez también que haya sido un ataque a la autonomía municipal de ahí las soluciones que tú aportas porque es verdad que es que no se está diciendo la verdad hay lagunas y estas lagunas tenemos que aprovecharlas para poder cambiarlas ¿no? y aquellas que no nos gustan derogarlas modificarlas parcial o totalmente como bien ha dicho se ha dicho aquí no obstante por pasar de puntillas nada más porque ya Fernando como he dicho antes lo ha explicado genial pues ¿qué nos gustaría? pues nos gustaría eliminar el techo del gasto nos gustaría incrementar el ámbito de las inversiones financieras sostenibles como tú has dicho porque están muy escuetas no nos deja invertir en empleo en vivienda en fin en educación también nos gustaría que bueno que el superávit se pudiera aplicar en lo que realmente necesita una ciudad no solamente en el asfaltado en el acerado y demás nos parece una chorrada esto hay muchas más cosas más interesantes que necesita una ciudad y un municipio y ahí tenemos que estar todas ¿no? reivindicando este derecho por legitimidad porque es legítimo la tasa de reposición del personal laboral de los municipios esto va en detrimento de la calidad de servicio que prestan nuestros ayuntamientos nuestras corporaciones locales porque si esto si esta tasa de reposición es cero entonces ¿qué pasa con el personal? que van quedando cada vez menos ¿no? se jubila la gente se van de baja por incapacidad laboral transitoria permanente en fin los motivos que sean no están que es lo que nos cuenta ¿vale? esto ¿qué pasa con esta tasa de reposición? pues también queremos que esto se ponga en marcha queremos también que nuestros impuestos no se vayan no nos retengan a una pie que se queden en nuestro municipio porque para eso lo pagamos para tener una calidad y una cantidad de servicios municipales tenemos derecho a esa asistencia de servicios básicos y elementales para una ciudad y bueno y no queremos pagar dos veces no queremos pagar dos veces y cuando digo esto es que estamos pagando dos veces cuando externalizamos o cuando privatizamos un servicio ¿por qué? pues muy simple porque la empresa que nos está dando ese servicio está cobrando un IVA y un margen comercial un margen comercial que es un beneficio que se lleva en los bolsillos y que eso no lo ve el ciudadano de a pie no lo vemos si ese servicio lo prestará el ayuntamiento lógicamente nuestra corporación local pues se revertiría en las mejoras de nuestro municipio de aquellas carencias oye que cada municipio pueda tener ¿no? esto arreglo general pero ¿qué pasa en Jerez? ¿qué hemos hecho? ¿qué hemos trabajado? ¿qué es lo que iba? y por eso decía que quería hacer un poquito más práctica porque ya es verdad que como he dicho antes Fernando le explica todo muy bien a nivel de ley el marco jurídico lo tenemos ¿vale? ilegal ¿y qué hemos hecho en Jerez? bueno en Jerez lo que hemos pedido en los plenos y esto es un trabajo que hemos hecho en los plenos es pedir la derogación lógicamente de la ley de la regla del gasto ¿no? de esta ley Montoro que nos asfixia y que realmente nos hace falta oxígeno para poder remontar y para poder crecer porque es obvio y después también hemos pedido un plan especial de viabilidad es necesario tener un plan especial de viabilidad tenemos que plan la deuda de Jerez por ejemplo es una deuda enorme ya no estamos en los mil millones ya estamos en 900 y algo ¡buah! ¡qué bien! lancemos las campanas pero bueno es una deuda abismal que hay que planificarla a largo plazo y como bien dice en Europa la Unión Europea te habla de ciclos y no de años y hay que planificarla tendiendo a estos ciclos económicos y financieros planificarla y por tanto dejar ya de recurrir a la herramienta con tanta como yo decía esta mañana ¿no? que tiene maldad el sistema tiene maldad y esta maldad la tienen los fondos de ordenación que te obligan de alguna forma y manera a herirte a ellos ¿no? porque es que no tienes otra tabla de salvación no tienes otra entonces te vas condenando constante y continuamente a préstamos a préstamos y a préstamos que encima con estos préstamos se enriquecen los bancos ¿vale? los amigos o los amiguitos del gobierno ¿no? como yo digo los grandes bancos y también las grandes empresas las grandes empresas porque al final como está Endesa FCC como puede estar en caso de Jerez Urbacer que cuando tú no le pagas la deuda se queda pendiente te cobran hasta el 8% de intereses de demora te llevan a los tribunales son sentencias en firme resulta que ya Montoro dice ah la ley contempla los fondos de ordenación para que tú pagues las sentencias en firme entonces ¿quién gana? gana los bancos y gana los proveedores ¿no? los grandes proveedores que tienen dos líneas de negocio dos líneas una el servicio que presta por lo que cobra que esté en margen comercial que hemos dicho antes y después la segunda vía de negocio que es los intereses que cobran que yo creo que la segunda le funciona mejor que la primera porque es así ¿no? entonces tú dices bueno esto es que no se puede sustentar un plan especial de viabilidad que acabe con estas maniobras orquestadas ¿vale? no en la oscuridad lo vemos todas ¿vale? y bueno y también aparte de este plan especial de viabilidad o sea renegociar la deuda es decir ¿qué parte de la deuda se puede quitar intereses? ¿se puede condonar? vamos a estudiarla ¿no? vamos a planificarla y vamos a intentar cómo reducirla nosotros por ejemplo aparte de esto también hemos estado el gobierno lógicamente para la quita de intereses nosotros tenemos creado una comisión especial de pleno que se llama la comisión de auditoría de transparencia esta es una herramienta que tenemos para al menos rascar o arañar un poquito al sistema que no jode tanto hablando feamente y si hemos llevado dos mociones que me he comprometido que el lunes las cuelgo en el telegram las cuelgo y ya están presentadas son dos mociones que las trabajamos en la comisión de auditoría y consistían en lo siguiente una de ellas si os acordáis en el 2016 el estado anunció en los fondos de ordenación una reducción de los tipos de prudencia los tipos de interés de la administración pública se reducían al 0,4 0,418 también el 1,31 y entonces dijimos vale quiere decir que yo lo que pida a partir de ahora está este tipo de interés pero bueno yo tengo en vigencia varios fondos de ordenación a los que he tenido que recurrir para pagar sentencias en firme y pago a proveedores que está todavía el 1,31 no vamos a ver los que estén en vigor vamos a solicitar al gobierno que nos quite los intereses hicimos una quita de intereses para que nos revertiera ese 1,31 a 0,418 esto suponía que el ministerio de hacienda tenía que devolviendo 27 millones de euros os hablo 27 millones de euros entonces una cantidad que no es moco de pavo lo trabajamos claro el gobierno entonces estaba Rajoy ni puto caso hablando feamente ahora está el PSOE esperamos que bueno lo hemos vuelto a llevar al pleno hemos vuelto a instar al gobierno que nos escuche que haga esta quita que nos devuelve lo que realmente no debería haber cobrado porque no estaba en vigor este tipo de interés vale es totalmente abusivo y corrosivo para la administración municipal y aparte también hicimos una segunda moción que era con carácter retroactivo es decir no solamente los que estaban en vigor sino aquellos que ya partían de 2014 y era el mismo préstamo ¿no? de fondo de ordenación en total suponía unos 47 millones de euros todo esto entonces claro es una cantidad nada despreciable nada despreciable hombre no te va a ser sobre la deuda de Jerez porque Jerez la deuda que tiene es enorme pero hombre cerca de 50 millones de euros para una ciudad yo creo que es una cantidad bastante importante con la que se pueden hacer muchas cosas ¿vale? para los ciudadanos muchas cosas entonces pues básicamente hemos trabajado también esto hemos trabajado también la internalización de los servicios se ha internalizado pues el tema de ayuda a domicilio estamos detrás de los pliegos de condiciones del agua porque el agua en Jerez no la privatizaron el PP el agua no está en manos de los jerezanos y jerezanas un bien tan tan vital tan básico como el agua más aún que la luz ¿eh? porque sin agua no podemos vivir está en manos de una empresa privada una empresa privada que no da la calidad de servicio que debiera de darlo entonces estamos detrás de los pliegos de condiciones porque el rescate es una barbaridad lo que puede costar ¿no? entonces tenemos que esperar estamos abocados a esperar al vencimiento del contrato o bien que incumplan los pliegos de condiciones y entonces puede decir es te pillé para nosotros otra vez ¿no? en manos de los jerezanos jerezanas entonces estamos también ahí pendientes de las internalizaciones ya también se internalizó el alumbrado y bueno yo creo que esta es una de las fórmulas para poder hacer frente hasta que no cambien las leyes hasta que no se deroguen es una forma de hacerle frente es cierto que esta mañana también se ha comentado lo de la banca pública sería genial contar con una banca pública que nos pudiera prestarle el dinero cuando nos hiciera falta al 0% de interés de hecho el Banco Central Europeo tiene ese tipo de interés lo ha tenido hasta hace poco el 0% pero es increíble que el Banco de España después ¿vale? a la propia administración pública o sea le presta el dinero a algo y es no el gobierno juegue con nosotros con las demás administraciones públicas siendo hermanas ¿no? es decir somos administraciones públicas ¿no? como porra nos puede cobrar un tipo de interés cuando estamos prestando un servicio público a la ciudadanía esto es algo increíble algo que no se entiende ¿no? y algo que deberíamos de cambiar entre todas ¿no? ¿qué más os puedo contar? pues os puedo contar todo lo que se ha hecho también aparte de todo esto que se ha llevado al pleno como hemos dicho ya la derogación de la regla del gasto el plan especial de viabilidad el tema de la comisión de auditoría de transparencia pues las mociones que hemos presentado comentaros que bueno que con la comisión de auditoría de transparencia pues ahora mismo estamos con el tema de la auditoría tenemos el caso dos casos muy concretos que ya estamos intentando destapar porque estamos esperando los informes jurídicos correspondientes es el caso de Agenza era la antigua empresa municipal del agua desaparecieron los papeles desaparecieron el gerente se fue y desaparecieron los papeles lo hemos puesto en el tribunal de cuentas porque a las claras vemos que la gestión no es que se haya hecho mal es que hay irregularidades ilegalidades y tenemos que pedir explicaciones entonces esto se llevó a pleno lo pusimos en el tribunal de cuentas y de la comisión de autoridad de transparencia hemos exigido un informe jurídico al respecto para llevarlo al último extremo también estamos trabajando como he dicho antes con la cuenta de estudios y trabajos técnicos estamos trabajando con este tipo de cuentas porque es verdad que ha habido oscuridades que tenemos que destapar tenemos la obligación de hacerlo porque todo lo que podamos destapar puede revertir en la ciudad y bueno ya no solamente por lo que se pueda destapar sino para evitar que se hagan cosas que no se deben de hacer evidentemente y estamos con una cuenta con Deloitte que fue el gabinete de abogados que llevó el caso del ERE en Jerez donde despidieron de forma política fue un despido político a 300 casi 300 personas y bueno en general pues estamos ahora mismo ahí en este punto hemos solicitado el informe jurídico también en unos días lo vamos a tener y lo llevaremos a fiscalía donde haya que llevarlo lógicamente para reivindicar bueno que las cosas se tienen que hacer de otra forma que ya estamos aquí que hemos llegado que estamos en los ayuntamientos y que queremos que se gestione el bien de todo que se gestione de la forma que realmente debe ser gestionado hay una frase que sí me gustaría decir y no quiero entretener mucho más porque entiendo que la tarde también es larga y bueno y ya desde ayer pues es cierto que llevamos ya muchos talleres encima esta mañana también y bueno creo que lo más interesante ya se ha dicho los puntos que teníamos que decir cada uno desde nuestra experiencia nuestra vivencia con lo que nos hemos encontrado que queremos ver y que hemos trabajado si ha dicho y sí quería leer lo siguiente porque esto sí lo hemos sacado incluso en nota de prensa es una frase bueno es una frase que a mí me gusta mucho y la leo para compartirla con todas vosotras es imprescindible avanzar con generosidad esfuerzo común democracia y una perspectiva real de cambio que favorezca un nuevo gobierno en una ciudad al servicio de las personas que propicie un giro hacia lo social con urgencia el futuro está en nuestras manos muchas gracias por estar aquí vale bueno pues nos queda media horita al final le pediremos a Rodrigo que suba a hacer de anfitrión no Rodrigo ¿quiere subir ya directamente? si no te invitaba a subir con nosotros mientras que se ha pegado un currazo el muchacho y nada y abrimos turno de debate porque bueno pues mis preguntas o lo que sea pero sobre todo pensando en que el objetivo de esta asesoría ¿qué reclamaciones le hacemos al gobierno central como cuarto encuentro de ¿de dónde estamos? de la red así que venga a animarse tendréis que acercaros porque si no no se oye hola buenas tardes compañeras compañeras de los asuntos que habéis hablado yo siempre en todos los encuentros cuando venimos nosotros venimos de Barbate que es un pueblo de 23.000 habitantes con más de 100 millones de euros de deuda y es uno de los ayuntamientos ultra arruinados que hay en España entonces siempre hablamos de este tema porque es un asunto que es importante de cara a hacer propuestas al gobierno central claro cuando tienes un ayuntamiento con más de 100 millones de euros de deuda para prestar servicios a la ciudadanía es imposible poder soportar eso con más de 50 millones de euros de deuda a la seguridad social sin pagar la seguridad social de los años 80 con más de 10 millones de euros a hacienda deudas a proveedores pues por el torno de los 30 a 40 millones sin cumplir los planes de pago a proveedores en los plazos los pagos de morosidad etcétera ¿no? entonces me parece importante que hagáis una reflexión sobre eso porque hay determinadas poblaciones Jerez es uno de los ayuntamientos también más endeudados no estoy diciendo nada nuevo pero Jerez tiene 200.000 habitantes y bueno es otra cosa es una ciudad quiero decir no es un ayuntamiento medio es una reflexión sobre eso porque para nosotros es fundamental que se derogue el artículo 45 del Real Decreto Ley 17 2014 que es una derivación de la ley de estabilidad cuando la compañera hablaba de los fondos de ordenación yo lamentablemente no puedo compartir eso porque los fondos de ordenación cuando te sometes a los fondos de ordenación eso supone que tengas que mantener los impuestos al máximo que nunca puedas bajar los impuestos que tengas que poner los servicios públicos a que lo coste íntegramente la gente al 100% en un plazo de tres años una serie de cuestiones que atacan directamente a la gente entonces no podemos hacer depender de la gente los problemas de deuda de los ayuntamientos problemas crónicos de malas gestiones y de caciquismo radical durante muchísimas decenas de años no los podemos hacer recaer sobre la gente por tanto para nosotros sería muy importante en este sentido los préstamos con intereses abusivos aparte de eso para nosotros también sería importante la cuestión de los préstamos que se han pedido ya a los fondos de ordenación que de alguna forma ya que el compañero hablaba de banca pública y coincido completamente con él que se pudiera ver la forma de crear un banco bueno una banca pública un banco bueno en el sentido de que ese banco sea el que asuma los préstamos que se han pedido a los fondos de ordenación que se liquiden los fondos de ordenación que se liquiden esos préstamos y que pasen al banco bueno y que ese banco asuma esos préstamos para esos ayuntamientos que no los pueden pagar también en línea con eso que se haga una limitación a las peticiones que se pueden hacer los fondos de ordenación porque aún estando radicalmente en contra la última locura del alcalde de nuestro pueblo y de los partidos que lo apoyaban en ese momento era pedir 72 millones a los fondos de ordenación pero se los daba el Estado que es lo más grave en un préstamo a 10 años con una carencia de dos casualmente los dos coincidían con 2019 por tanto llegaban las elecciones tenían solventado el tema de la deuda pero claro el ayuntamiento no iba a poder pagar los 72 millones eso iba de suyo por tanto una reforma en el sentido también de que no se pueda pedir una cantidad desbaratada que no se pueda pedir porque eso al final va a generar más deuda va a generar más deuda para esos ayuntamientos ultra arruinaos voy terminando y una revisión de las deudas con Hacienda y la Seguridad Social no sé cómo se puede plantear no hablo de condonación porque no me parece un gesto de solidaridad el hecho de que se condonen las deudas con Seguridad Social y Hacienda que tengan los ayuntamientos porque las corporaciones hayan decidido no pagarlas aquí el compañero de Gilena decía que el anterior alcalde no pagaba y ha dicho antes que en Barbate no se paga la Seguridad Social desde los años 80 desde los años 80 entonces claro no digo una condonación de la deuda pero sí una revisión de las condiciones porque los intereses sobre intereses el anapotismo que comentaba el compañero en este caso son intereses de demora que ahogan absolutamente que ahogan absolutamente la posibilidad de acceder los ayuntamientos por ejemplo a subvenciones ayuntamientos que no están al día con la Seguridad Social de acceder a subvenciones de acceder a ayudas de acceder a determinadas cosas que le está perjudicando al final a la gente la mala gestión de tantas corporaciones entonces bueno un poco quería hacer esa reflexión para que lo tengáis en cuenta gracias yo sobre eso quería contestar que no creo que sea una respuesta útil pero igual aporta la reflexión fijaos que uno de los grandes dramas del drama municipal que sufrimos los municipalistas es que la parte más importante de la solución no está en nuestras manos está en manos del Estado en ese caso del Congreso podríamos decir vamos a ganar mayorías parlamentarias suficientes para cambiar esa ley bueno sí sigamos soñando cuando somos mayoría parlamentaria pues ya hablaremos mientras tanto lo que sí que tenemos que exigir a través de las redes como esta y las redes oficialistas como la Federación Española de Municipios y Provincias son reformas estructurales que vayan en ese camino porque yo sí creo que es injusto que porque un alcalde que por cierto porque no vais al juzgado porque no puede ser juzgado y mandado a la trena porque un tipo que deja de pagar como alcalde desde los 80 a la seguridad social que yo sepa a mi entender no jurídico es un delito pero ahora por ejemplo imaginaos que el Estado dice venga vamos a compensar voy a asumir esa deuda o buena parte de esa deuda de esos ayuntamientos y lo paga el Estado eso sería una flagrante injusticia contra las ciudades que se han cumplido contra los pueblos pequeños o medianos o grandes que han pagado sus deudas o que han hecho sus políticas de un modo mucho más sostenible y esto no es entrar en el juego ultraliberal de las derechas incluye algunos partidos que pretenden ser de izquierdistas lo que digo es que habrá que juzgar en los tribunales a los responsables jurídicos y políticos de estas decisiones y después es verdad que no aplicando la red de gasto y no aplicando la estabilidad puedes permitir que estos ayuntamientos tengan un pequeño respiro otro respiro la renegociación de los créditos bancarios y de los préstamos es que se han recibido créditos bancarios al 8% al 8% cuando el ICO prestaba el dinero a los bancos españoles al 1% o al 0% eso eso sí es deuda legítima nos planteamos no pagar asumimos los alcaldes y alcaldesas o concejalas de economía y hacienda asumimos no pagar porque servidora en septiembre del año 2016 dejó de pagar es verdad que no un banco pero en junio perdón decidimos en mayo que no pagábamos nuestra cuota como parte del 25% de una empresa semipública llamada una sociedad pública llamada Zaragoza Alta Velocidad en Valladolid hay o había una similar y habrá más cuando se proyectaban proyectos ferroviarios en las grandes ciudades en la que estaba el GIF estaba Renfe estaba Fomento de modo separado que tenían su deuda con los bancos Ibercaja BBVA y Santander entre otros cuando el ayuntamiento deja de pagar a quien deja de pagar no es a un banco es a una sociedad a la que pertenece y es esta sociedad a la que no puede pagar a los bancos o asume la deuda del Estado ¿sabéis qué pasó? que la deuda que teníamos al 5% en septiembre estaba al 2,8 porque no pagué y como no pagó el ayuntamiento el gobierno de la comunidad silenciosamente dijo yo también no lo dijo públicamente porque así se había marrón el marrón se lo comió el ayuntamiento pero también lo hizo en septiembre el interés estaba en la mitad y los años para pagarlo solo creciendo en 5 permitió dejar de pagar cada año a la ciudad entre 9 el primer año y 11 millones el resto del año ¿por qué digo esto? porque no pagar si es una posibilidad que tiene riesgos jurídicos delictivos pero que a través de sociedades o planteando situaciones podemos no pagar porque si este pueblo no ha pagado a la seguridad social que se lo publicó desde los años 80 ¿por qué se han de cobrar los bancos que han usado dinero prestado por el ICO al 1% y me lo han pasado a mí al 8% ¿por qué tengo que pagar el negocio en directo que decía la compañera de las grandes contratas que aceptaban de buen gusto y jamás se quejaron durante años con el gobierno de Zaragoza del PSOE entre otros de tener de cobrar la mitad de lo que costaba el servicio realmente sabiendo que eso acumulaba intereses y hay intereses y que un día acabarían cobrando eso es un negocio ilícito inmoral al menos entonces es radical es macarra y a lo mejor es delictivo pero planteémonos alguna posibilidad de no pagar porque es o no pagar y que el pueblo subsista o cargar las culpas a la población que votó a esos incompetentes pero que no tiene la culpa de tener que pagarlo ahora o anular el pueblo porque o cerramos los ayuntamientos por quiebra o ¿qué hacemos? no pagar es una posibilidad lo pregunto sinceramente es una posibilidad somos valientes si decimos no pagar lo que realmente consideramos ilegítimo dejamos de pagar banco y ahora nos sentamos y tu crédito al 8% vamos a renegociarlo a ver qué pasa a ver qué pasa y la responsabilidad es del consejero de Hacienda o del alcalde o alcaldesa pero a ver qué pasa y cómo reacciona la población porque si no ¿de qué otro modo explicas la circunstancia y las pocas opciones que un ayuntamiento tiene en sus manos para salir de una situación económica tremenda no sé pregunto ya que lo has dicho me lo pone un poco en bandeja eso que has dicho me parece muy astuto entonces cuando un ayuntamiento tiene a ver un banco un banco vende dinero cualquier otro suministro que necesita un ayuntamiento está sometido a un contrato administrativo a una demostración de solvencia de parte del proveedor a una serie de condiciones leoninas en muchas ocasiones son condiciones que pequeñas y medianas empresas no pueden cumplir por cualquier cosa porque tienen algún impago por ahí y me suena a mí que a los bancos no le pedí desde los ayuntamientos no se les pide tanta que demuestren tanta solvencia ¿correcto? pues yo te estoy dando creo que te estoy dando un argumento para que lo tengáis en cuenta ¿por qué? porque ellos venden dinero porque ellos tienen un trato preferente porque no se les es que hay una inteligencia artificial ahí alrededor de de este neoliberalismo de esta globalización que dice que no como ellos son los dueños del dinero que hagan lo que quieran que vayan avasallando yo sugiero que hagáis un protocolo para que usted cada mes demuéstreme que son ustedes que no me han cambiado el CIF que no me cambian porque es que encima los bancos están haciendo un transformismo continuamente son cajas son bancos son consorcios son tres bancos a la vez luego no, no, no eso no sé eso lo hace una pyme inmediatamente se cancelan los pagos creo que estoy diciendo algo que es real no creo que estoy diciendo algo que yo sugiero que tiréis por ahí que tenemos muchas herramientas para no pagar esa sería una marearlos en la hojarasca administrativa en la burocracia y que se pierden por ahí una cosa relativo a lo que es la tasa de reposición creo que el problema no es solo la tasa de reposición con los efectos que tiene directos es que nos obliga a contratar en régimen de interinidad o en temporalidad y claro yo he visto en el propio ayuntamiento jefes de servicio en interinidad de servicios pues importantes entonces me imagino un ayuntamiento que pueda tener en el caso nuestro era el jefe de aguas con una presa que no se ha dragado en 50 años pues evidentemente él esa persona no iba a decirle al político de turno que había que dragarlo o obligar a dragarlo estoy hablando porque había un problema de desabastecimiento pero claro al estar en interinidad sabe que si eso lo lleva hacia adelante pues se va a la calle ¿qué ocurre? otros ayuntamientos con jefes de bomberos entonces tienes un jefe de bomberos en interinidad hay riesgo de incendio pero claro si se queja muy fuerte o hace alguna queja a alguna instancia superior pues se va a la calle entonces creo que lo que hay que acabar también es ponerle coto a las interinidades hay algún movimiento pero yo he visto gente con más de 20 años de interinidad 20 años ya está bien ¿no? entonces a mí lo que me parece es que el tema del empleo no puede quedar simplemente en la tasa de reposición hay que ver que hay una hay una intencionalidad por parte del PP pero también del PSOE de convertir al trabajador público en siervo y eso se consigue diciéndole o tú me dices una cosa y te saco la plaza mañana y entonces eso por un lado y luego las temporalidades está muy bien eso de las temporalidades contratos de 6 meses en 6 meses que no aparecen en la RPT que no aparecen en documentos oficiales y que permiten que haya a la hora de la verdad los ayuntamientos estén plagados de socialistas en mi caso regionalistas en Cantabria etcétera así que creo el tema del empleo en este país no es algo achacable al Partido Popular es algo que han hecho desde siempre o sea la gente que está ahí dentro quiere gente que le diga sí buena y ya está entonces yo no sé cómo lo llevarán los ayuntamientos los que están gobernando pero a mí me preocupa mucho porque en la zona en la que yo vivo el riesgo de incendio es enorme como ha pasado en Portugal hay muchísima plantación de eucalipto y se comparten muchos de los factores que causaron incendios en Portugal en Galicia etcétera por ello creo que quedarse simplemente la tasa de reposición me parece muy corto porque quedarían toda esa problemática que ya digo lleva de décadas a mí cuando entré en el ayuntamiento me decían no yo llevo 20 años de internidad posible 20 años y luego lo compartes con otra gente y te dice no no eso es la norma y sobre todo si te llevas mal con los gobernantes tú igual te jubilas de interino con suerte yo quería también hablar de del pago o la compensación de las exenciones que hablábamos de la iglesia o de las religiones vamos de los centros de culto cuando en junio del año pasado ya teníamos una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la que impedía a España hacer ese tipo de exenciones a actividades estrictamente o sea actividades económicas no estrictamente religiosas y aquello pues por parte del gobierno pues se dijo que no se que no hacía falta modificar nada yo no sé si ahora es el momento de cambio bueno de otro gobierno no es que pero que de retomar eso de llevar esa propuesta a la Unión Europea de manera que se diga oye que esto no se ha no se ha modificado estamos sufriendo bueno 5 millones en Zaragoza que yo no sé si serán patentos o para actividades religiosas o que se lo tenga diferenciado y bueno por retomar esa esa historia con la Unión Europea que sí que puede ser ¿Alguien quiere añadir algo después del híbrido de las iglesias? ¿No? Yo creo que hay dos dos cuestiones distintas que tienen que ver con el mismo origen no solamente se han engordado con el Vaticano que para mí es algo incomprensible bueno comprensible no que es muy comprensible porque es me parece inaceptable pero en los 5 millones de nuestro caso la mitad son de la ley de fundaciones que en principio parece pensada para que la fundación una fundación dedique dinero a causas públicas pero que en el fondo es un escondite perfecto para curas y banqueros como dije antes ¿Por qué? porque tú creas una fundación para tener dentro 4, 5, 6 colegios concertados como ocurre en nuestro caso en Zaragoza por ejemplo y están exentos de IBI y que son patrimonio eclesiástico entonces estamos sosteniendo con recursos públicos una escuela privada con un ideario religioso que para mí y además le exencionamos el IBI por la ley de fundaciones no por el de un cordato o un banco tiene una gran fundación algunas reconozco que hacen grandes labores y que en esa ley están las fundaciones de los partidos políticos de los sindicatos o otro tipo de fundaciones que tienen su buena labor pero también están las fundaciones de la gran banca que también exenciona IBI entonces yo creo que son dos cosas distintas con un solo origen la sentencia hacía referencia a las creencias con lo cual no hablaba nunca de la ley de fundaciones y yo no digo eliminar la ley de fundaciones que ya digo creo que es bueno que haya una ley que regule las fundaciones pero sí modificarlas porque hay fundaciones y fundaciones y había que explicitar los niveles económicos los destinos el origen y la propiedad del capital que gestionan esas fundaciones por diferenciar las que pueden financiar os pongo un ejemplo muy bonito en mi ciudad de un banco con origen local que ahora era Caja de Ahoros y ahora es banco que tiene un maravilloso museo maravilloso museo abierto permanentemente de entrada gratuita maravilloso gracias a la fundación pero existen otras fundaciones de los colegios concertados o fundaciones que con una beca justificativa al año exencionan ibis de grandes patrimonios inmobiliarios que usufructan y entonces yo creo que eso no hay que eliminar la ley sino explicitar el destino el origen la cuantía y las condiciones que exiges a una fundación para acogerte a esa figura jurídica o no diferente del concordato que para mí no hay reforma posible hay que eliminar y mientras lo eliminas págame lo que tú has decidido que yo no cobre bueno os comiendo estaba hablando con Sonia de que en León hemos conseguido que dos instituciones religiosas la colegiata de San Isidoro que tiene un hotel de semirujo y un restaurante también y que no pagaba el IBI y hemos conseguido que revierta cinco años de moratoria que paguen esos cinco años de IBI también otra institución religiosa de unas monjas que que llevan una hospedería para los los peregrinos del camino de Santiago pero que a su vez también tienen otra hostelería también de lujo y restaurante y demás y también hemos conseguido que desde el ayuntamiento de estas dos instituciones y también quería comentar con respecto al al tema de la financiación de los ayuntamientos yo pienso que tiene que haber una decisión política firme tanto de la administración central como de la autonómica para que algo que hablábamos también en Rivas que no vaya solo a una de ingresos que permita que todos los ayuntamientos grandes o pequeños puedan dar unos servicios dignos que tienen en sus competencias perdón con respecto es que le quería preguntar al compañero que le acaba de decir le habéis cobrado el IBI porque la hospedería y eso es una gestión directa que hace la entidad religiosa o es una gestión indirecta directa ellos mismos no la tienen arrendada ¿no? vale es que es verdad que eso después de una sentencia de Islas Baleares bueno pues ya el ayuntamiento giró el IBI a vamos giró el IBI a varias comercios vamos cosas algo que tenía todo que tenía actividad económica se giró el IBI de ahí la agencia tributaria dijo que de 10 o 12 3 al menos tenía que tenía que cobrarle el IBI porque tenía una actividad directa una panadería y otra cosa más el problema es por ejemplo en Córdoba que una de las cosas que teníamos que es que todos los nosotros hemos pedido un listado donde nos han dado todos los locales de la iglesia que no son de uso religioso ¿qué pasa? que están todos arrendados es decir son tiendas son parking bares incluso pero el arrendamiento no está exento o sea ellos no hacen como no por el tema de las fundaciones ¿no? no hacen impuestos a sociedad y está exento de IBI hay una grieta lo digo por si ya que estamos aquí tanta gente pudiésemos hacer algo de manera conjunta hay una grieta con el tema de aunque no nos gusta hablar mucho de eso pero de la libre competencia para entrar a lo mejor por ahí los negocios del centro de Córdoba que pagan todos IBI bastante alto la iglesia tiene uno de los edificios más grandes en el centro que tiene una tienda enorme de pronovia y no paga nada y el resto de los comerciantes de al lado algunos pequeñitos y algunos pagan una pasta ¿no? ¿qué? religiosamente entonces es verdad que por ahí nosotros desde Ganemos Córdoba bueno hacer solo meternos solo embarcarnos en eso pero a lo mejor estudiar la manera que por el tema de la competencia del leal de bares de todos todos esos alquileres a ver si podíamos estudiar un poco el tema y por ahí intentar que que lo paguen sé que es complicado pero hablando con técnicos que han que están en recaudación sí que que lo verían posible porque en otro en otro tipo de cosas se ha se ha conseguido entonces por eso y que nada que ya que este compañero que me alegra mucho que también lo hayáis hecho además de allí que que intentemos investigar en todos los ayuntamientos cualquier uso que sea de gestión directa y empezar a cobrar el IBI de forma masiva porque si lo hacemos mucho pues pues no será más útil vamos es que ellos están exentos o sea la iglesia está exenta de hacer impuestos de sociedades por lo tanto el alquiler no lo tributan como un como como el resto de la de la de la claro entonces están en el arrendamiento aunque sean arrendadores y tengan un beneficio económico y además el sitio genere una actividad económica porque es una tienda porque el bar de enfrente del ayuntamiento es de la iglesia y lo tiene arrendado y la última vez estaron a a los últimos a los últimos arrendatarios los echaron para subir el alquiler o sea así son de de estupendo ¿sabes? o sea que puro y duro beneficio económico y están exentos de de pagar los arrendados vamos de fiscalmente porque solamente entiende que la actividad económica es si la gestión es directa es decir si el bar lo gestiona la iglesia si lo arrienda no entonces es un escollo que la única manera sería pues metiéndonos a lo mismo por el tema de la competencia del leal muy corta hola estamos hablando mucho de las deudas digamos con el que tenemos con la seguridad social y con diferentes estamentos y entidades pero no habéis hablo nada de las deudas que las las autonomías tienen con los ayuntamientos no habéis dicho nada o es que no hay deudas la la comunidad autónoma de Aragón no tiene deudas con el ayuntamiento de Zaragoza a mí me consta que el ayuntamiento de Badalona o la Generalitat de Cataluña tiene una deuda de más de 40 millones o era o era más de 40 millones hace 5 hace hace 4 años y medio era más de 40 millones que tenía con el ayuntamiento de Badalona o sea eso es una eso es un dineral entonces no sé no sé por qué no se está hablando de ese tipo de deudas porque es importante y lastra la gestión cotidiana ya ahora te iba a preguntar una cosa Rafa ¿a qué te refieres a la Patrica por ejemplo por ejemplo nuestra comunidad autónoma sería la Patrica los ingresos que nos tiene que revertir la Junta Andalucía de hecho a Jerez se le debe a Jerez le debe la Junta Andalucía en concepto de Patrica porque esta es la Patrica y esta es la PIE la PIE por parte del Estado la Patrica por parte de la comunidad autónoma que en este caso para Jerez es la comunidad autónoma de Andalucía nos deben nos deben dinero claro que nos deben esa deuda está ahí y la hemos reclamado también es verdad que no lo hemos dicho pero sí la hemos llevado al pleno y hemos instado a que realmente nos devuelvan esa deuda que está pendiente con nosotros no sé si te refieres a eso lo hemos hecho y lo hemos trabajado pero ahí está me refiero a esto pero me refiero a en este trabajo en red cómo se hace que eso se convierta en un problema para los gestores de las comunidades autónomas porque ellos o sea el ayuntamiento está pagando una deuda también por ese dinero que la comunidad autónoma no le ha hecho llegar o sea yo no sé yo no sé cómo cómo está pero vamos me refiero a este tipo de deuda sí, sí lo que pasa compañero que eso desde mi punto de vista y en el caso de Zaragoza con Aragón a ver cómo lo digo metido en tantas y tan cruentas guerras esta es menor esta es menor primero porque no genera semejantes problemas como las que generan las deudas con la banca o en el caso de los municipios que han hablado antes con la seguridad social en nuestro caso por ejemplo hay una deuda de 39 millones de euros que el gobierno de Aragón tiene con Zaragoza por el tranvía que hizo el ayuntamiento anterior tranvía que a mí me hace fantástico por cierto y ojalá tengamos seguida la segunda línea en un convenio que firmó y que ahora no quiere reconocer curiosamente como hay streaming todavía se llama Fernando Jimeno el consejero de Hacienda del ayuntamiento hasta el 2015 que ahora es consejero de Hacienda del gobierno de la comunidad estuvo seis años pleiteando por cobrar cuatro años pleiteando por cobrar del gobierno del PP esa deuda y ahora la niega al ayuntamiento y por arte de Birli Birloque la ha reducido a ocho millones y medio de euros que ha pagado el resto está en el juzgado lo he llevado a un juzgado lo lleve al tribunal el juzgado dictaminará cuando dictamine pero eso para mí es un tema menor más los seis millones de euros que debía de IBI que va pagando poco a poco ya son casi tres ha ido pagando más los 30 millones que ha anunciado que va a pagar de convenios y de impropias que estamos desarrollando pero para mí el problema no es tanto el dinero que como deuda tenga la comunidad con el ayuntamiento sino la razón de esas deudas en el caso concreto Beltrán Vía en nuestro caso está en el juzgado y en el otro lo importante es la razón es decir las impropias si para mí no es un problema lo que la DGA le deba DGA es Diputación General Dragón el gobierno de la comunidad deba a Zaragoza el problema es por qué se lo debe porque de los 80 los ayuntamientos de todo tipo y tamaño estamos desarrollando competencias que no nos son propias y que financiamos sin recursos y entonces dejará de ser un problema su deuda cuando las asuma o me las pague porque yo las lleve a cabo entonces para mí el conflicto no es cuánto me debe el gobierno de la comunidad lo va pagando mal que bien más mal que bien es que es el Estado el que tiene que regular las competencias de las administraciones públicas no para Aragón para las 17 comunidades y decir comunidades estas son sus competencias las hace muy bien no las hace págese a los ayuntamientos o la comunidad o el Estado directamente porque la causa de la causa es causa del mal causado entonces no me importa la deuda en cuanto a euros me importa la razón que hará permanente y eterna esa deuda de las comunidades no sé si me he explicado quería introducir esto porque si el Estado Central no asume su obligación de proveer de recursos a las comunidades autónomas las comunidades autónomas no asumen su obligación de proveer a los municipios de los recursos necesarios sí pero o sea yo propongo que se considere para la red para la red ¿no? o sea si nosotros no hacemos que el Estado Central tenga un problema y el problema lo tiene si nosotros lo vamos generando a la institución superior que tenemos ese problema lo vamos a asumir como comunidad digamos inmediata estamos asumiendo ese tipo de competencias que tú dices que no nos toca o sea hay escuelas de 0 a 3 que se están manteniendo y que existen porque las paga el municipio si no no existirían o ayuda a la dependencia que se están que se está digamos ofreciendo porque las paga el municipio si no no los ciudadanos y las ciudadanas no las tendrían pero yo lo que insisto es eso que entiendo que no es el problema fundamental si sumamos deuda a deuda ayuntamiento por ayuntamiento sube un pico y ese pico es el gobierno central que ha dejado de dar los recursos a la comunidad autónoma o a la entidad que sea que soporta en última instancia el municipio hay más hay más intervenciones o lo digo porque bueno vamos tenemos mucho tiempo al no haber pasacalles pero está bien poner hora de final a las cosas y que se cumpla la hora de final entonces yo y empezar también entonces no sé si con esto podemos bueno yo simplemente recordaría que en el hace dos encuentros si se hizo una reunión sobre el tema autonómico lo que pasa que o sea es más disperso es más diverso como se apuntaba y que como los objetivos de la red iban a cambiar X leyes concretas sobre todo que son de ámbito estatal es obvio que aunamos fuerzas en el tema estatal si no tendríamos que hacer microgrupos que trabajarán para la relación con cada comunidad autónoma vale pero dicho esto yo creo que le damos la palabra a Rodrigo que al final nos va a hacer una coreografía nos lo ha prometido vale y con esto cerraremos bueno pues nada pues muchas gracias a la mesa y gracias por por la palabra bueno pues esta mañana yo solo para cerrar comentaros que desde esta mañana han habido distintos talleres los que han ido saliendo propuestas con distintos temas ¿no? en relación con con la banca o con la contratación o con con un diseño de políticas públicas y la perspectiva feminista en este mismo espacio ¿no? estamos haciendo una batería de exigencias para trasladar al gobierno central la intención de la red y el trabajo que vamos a hacer a continuación es recoger todas estas cuestiones y plantearlas como como un manifiesto de exigencias que sale de este cuarto encuentro e igualmente con con el resto de de propuestas que se han ido trabajando a lo largo del día de hoy como ya ha comentado Sonia desgraciadamente pues por la lluvia no vamos a tener pasacalle a mi me da especialmente pena ha sido un proceso muy bonito trabajas con la gente y va a haber danza música performance teatro no iban a hacer un recorrido por distintos elefantes blancos y zonas de la ciudad era el despilfarro tour la gente que ha estado participando en la en la propuesta ha sido una experiencia increíble yo he disfrutado muchísimo he estado acompañándolo en el desarrollo de contenido son artistas de la ciudad y y ha sido algo muy chulo porque esto de la auditoría de la deuda que ha acercado la gestión pública a la gente pues me daba cuenta que a la hora de organizar el pasacalle estaba trasladando un montón de información sobre gestión a la hora de pensar en el pasacalle y estaban y están entregadísimos y entregadísimas lo haremos lo vamos a posponer para otro fin de semana que no haya lluvia y os invitaremos a venir lo siento por porque no vaya a hacer en este fin de semana hubiese sido yo creo un buen rato ahora haber podido salir a pasear y pasar un buen rato de reírnos y de haber visto un poco enseñaros nuestra ciudad de una manera maravillosa recordaros que mañana tenemos asamblea a las diez y media que está pendiente el tema de los estatutos y la financiación y como seguimos caminando en la red y bueno agradeceros a todas y a todas a todos y a todas pues que hayáis venido que hayáis asistido especialmente el equipo que ha estado pendiente desde aquí de ayudar con diversas tareas a Olga Paula Edu Ramón Enrique Kiko Ana de la red a Chiara Ernesto a Cherra a Yago a Sonia a Pilar el apoyo de la gente que había estado también pues apoyando para organizar esto y hasta la próxima Una última cosa si os parece nos subimos aquí al escenario nos hacemos una foto de despedida vale tened cuidado subid por los lados pero con cuidado o por aquí porque las cortinas vamos a intentar apartarlas pero que se lían un poquito y si os parece nos hacemos la foto final gracias por la próxima